El rebaño alborotado El pastor Damián estaba muy preocupado porque desde hacía un tiempo su rebaño andaba muy alborotado. Una tarde, cansado de tanto alboroto y después de lamentarse de lo mucho que había cambiado su querido rebaño, se sentó a descansar a la sombra de un roble deseando que sus ovejas volvieran a ser felices de nuevo. Y así, poco a poco, se quedó dormido. Entonces, una golondrina que siempre seguía a Damián y a su rebaño llegó volando hasta allí. La golondrina escuchó al buen pastor lamentarse y recordó cómo un buen día, o mejor dicho, un mal día, la oveja Amelia se enfadó sin saber nadie el por qué y desde entonces era mejor no acercarse a ella. Otro día fue la oveja Petra la que empezó a balar cada vez más alto y más alto. Y ahora, cada vez que lo hacía, era mejor irse bien lejos si no querías quedarte sordo. Al tiempo que ocurría esto, la golondrina observó que otra oveja llamada Micaela no dejaba que nadie pastara cerca de ella, pues quería que la hierba fuera para ella sola. Y por si esto fuera poco, el macho Ramón también empezó a dar empujones y patadas a todo aquel que se le acercara. La golondrina sabía que la preocupación de Damián crecía y crecía, porque además había observado que los corderitos de estas ovejas estaban empezando a comportarse igual que sus padres. Y veía cómo el pobre pastor ya no sabía qué iba a hacer, así que decidió ayudarlo. Ese día, la golondrina cogió una de sus plumas, escribió algo en una nota, lo ató a la pluma y lo dejó caer cerca de la oveja Amelia. Esta, al verlo, se acercó y pudo leer. Amelia, tienes una sonrisa preciosa cuando sonríes. La oveja comenzó a mirar a todos lados sin saber muy bien qué era aquello, pero sin darse cuenta comenzó a sonreír y se sintió muy bien. Al rato, otra pluma cayó cerca de la oveja Petra, donde se podía leer. Petra, cuando no gritas tienes una voz preciosa. Petra se quedó muda durante un rato y luego comenzó a avalar muy flojito y también se sintió muy bien. Unos minutos más tarde, otra pluma se posó delante de la oveja Micaela. Y en la nota de esta ponía, Micaela, comer en compañía te hará feliz. Micaela paró de masticar. Y poquito a poco, se fue acercando a sus compañeras, compartiendo la hierba alegremente. De pronto, una pluma un poco más grande que las otras fue cayendo lentamente delante del macho Ramón y al verla lo primero que hizo fue darle una patada. Pero luego, como era muy curioso, se acercó a ella y pudo leer. Ramón, las caricias y los besos son dulces como el azúcar. Este miró a su alrededor y vio que estaba solo. Pero nadie estaba cerca de él y entonces se sintió triste, muy triste. Pero poquito a poco, se acercó al rebaño y comenzó a pasar cerquita de sus compañeras, rozándolas suavemente y de pronto descubrió que era una sensación muy dulce. Damián, el pastor, se despertó sobresaltado y no podía creer lo que veía al mirar a su rebaño, pues se había convertido en un remanso de paz. Al caer la tarde, reunió a sus ovejas para devolverlas al redil y entonces vio cómo cruzaba por encima de ellos una bella golondrina que dejó caer una pluma junto a él con una nota que decía Damián, a veces los deseos se cumplen. 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 Gracias. Gracias. Gracias.